¿Qué es el torneo en línea general? Pasé también en el top 5 y el tercer día también pasé casi chip o segundo en fichas, así que súper cómodo. Después, previo a la mesa final, cuando se arma la falsa mesa final, pierdo casi el 60% de mi stack en una mano muy complicada. Arranqué la mesa final, no como short, pero sí como un stack medio. Traté de hacer algunos moves al principio que no salieron, así que ahí sí me quedé un poco short, después me acomodé. Y bueno, la mano final, éramos 5, levanto a Yaco, me suben, voy all in y me bajan damas. Hiteo las, pero hitean la dama, así que acá estamos. Pero en línea general es bien, o sea, es mi primer torneo de LPT. Lo jugué nada más porque no lo podía cambiar en Poker Star por Timani, o sea, tenía que venir sí o sí. Así que acá estamos, el balance es positivo.